¿Qué tal? Buenas noches. Soy Fernando Alvareda, justamente consejero comercial del Perú en Japón y me da mucho gusto estar con ustedes esta noche presentando un poco algunos aspectos sobre la industria de prendas de vestir o de confecciones textiles en Japón. Para dar inicio justamente creo que es importante que podamos tener una cierta información sobre Japón en general. Japón es una monarquía parlamentaria, como todos saben la capital es Tokio y definitivamente el idioma es japonés. El área total es alrededor de un cuarto en realidad del área que tiene Perú y su población es cuatro veces más que la nuestra, o sea que en realidad ahí podemos ver un poco las diferencias y los problemas que tienen también de espacio aquí dentro de Japón. El crecimiento de la población es negativo y ese es uno de los problemas serios que en realidad está teniendo Japón dado que tiene una población bastante mayor y el envejecimiento de la población es uno de los temas que realmente preocupa mucho, sobre todo también en términos de lo que es, digamos, el seguro para poder, digamos, tener a toda esa población asegurada y darles algún tipo de pensión. Y también es importante ver ese tema de la población y cuál es, digamos, el envejecimiento de la misma para determinar el tema de los consumidores. El PBI es 5.443 millones de dólares y lo pone o lo ubica dentro de la tercera o cuarta ubicación a nivel de los países desarrollados dentro del mundo y el PBI per cápita es de 42.900 dólares. Datos poblacionales. En el 2019 la población se redujo en 276.000 personas a 126.17 millones, cayendo por noveno año consecutivo y registrando la mayor caída anual de acuerdo al Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones. El número de personas entre 15 y 64 años es de 75 millones y representa alrededor del 60% del total, el menor porcentaje registrado para la población activa laboral, reflejando precisamente lo que decía del envejecimiento de la población japonesa y la baja tasa de natalidad. La población en 40 de las 47 prefecturas del país cayó, mientras que en otras 7, incluyendo Tokio, creció precisamente porque hay un mayor movimiento de las áreas rurales a las urbanas. A todo esto, la división que digamos que tiene Japón es prefecturas, que corresponde más o menos a lo que serían los departamentos. La población de 65 años y más representó el 28.4% y de esta población, los de 75 años totalizaron 18.49 millones, lo que representa casi un 15% de la población que está dentro de este rango de 75 años o más. La población de 0 a 14 años, o sea los niños en realidad, solamente son 15.21, un 12.1% del total. Ahora entramos en todo caso de lleno a lo que es la industria de la vestimenta en Japón. En ese sentido, Japón ocupa el cuarto lugar entre los mercados de confecciones textiles en el mundo, luego de China, Estados Unidos y Alemania. Japón es el tercer mayor importador de prendas de vestir junto con la Unión Europea y con Estados Unidos. En 2018, el mercado japonés representó 96.000 millones, de los cuales prendas de vestir de mujer fueron 58.000 millones, que corresponde al 60%, ropa de hombre el 29% y ropa de bebés y niños solamente el 10.4%. Japón es conocido por sus empresas internacionales de vestimenta y de moda, así también como por sus diseñadores. Uniclo Japón, subsidiaria de Fast Retailing Company, es la principal cadena de venta minorista, con 6.5% de participación en el mercado de ropa en Japón, con 841 tiendas y ventas anuales por más de 6.000 millones de dólares. Uniclo se diferencia de otras empresas del sector debido a que precisamente provee ropa de calidad a precios razonables. Las cinco principales empresas de prendas de vestir en Japón son las que se presentan ahí en la pantalla. Fast Retailing, o sea, la que hemos hablado justamente con las marcas Uniclo, GU, Theory y PLST. Shimamura Group, con ingresos de 5.200 millones, con marcas como Divalo, Chambre, Birthday y Polo. ASICS Corporation, con ingresos de 3.900 millones, con su marca ASICS. United Air Arrows, con ingresos de 1.170 millones, con marcas como United Arrows Beauty and Youth. Onward Holdings, con ingresos de 2.300 millones, con marcas como Onward Kashiyama, Island y Jill Sandrick, Japón. Otras empresas importantes también dentro de este sector son Mikimoto y Kondar Garzons. La industria de vestimenta en Japón en realidad está experimentando un periodo de transición. En términos de producción, las principales empresas han caído debido justamente a la expansión del Fast Fashion, que un poco lo representa Uniclo, y la disminución de las ventas de los grandes almacenes. Han surgido jugadores en línea como Amazon.com y Sosotown, e incluso empresas con nuevos modelos comerciales, como Air Closet y Mercari, con venta de ropa de segunda mano, a través de una aplicación digital. La nueva tecnología e innovaciones podrían cambiar las reglas de competencia de la industria. Más adelante voy a presentar un poco el tema justamente de la reducción de la comercialización a través de las tiendas por departamentos, y también cómo el comercio electrónico está cada vez ganando más importancia dentro de este sector, al igual que en otros sectores de lo que es bienes de consumo. Y tanto en Japón como en otros países en la actualidad, y más aún ahora precisamente con esta situación actual en la que la mayor parte de gente se encuentra en sus casas, y que por tanto no tiene la posibilidad de salir a comprar. Las importaciones presentan una tendencia creciente en términos de cantidad, tanto de prendas de punto como de tejido plano. En términos de valor, estas presentan menores precios. En otras palabras, si bien es cierto, ha aumentado la cantidad o las importaciones de este tipo de prendas de vestir, sus valores se han reducido. La mayoría de prendas se importan de la región asiática, provienen de China, de Vietnam, Bangladesh, Indonesia y Camboya. China es el principal país que exporta prendas a Japón, con alrededor del 65% del volumen y 60% del valor total de la importación en 2018. Debido a las ventajas de costo y logística, las empresas japonesas preferentemente producen e importan prendas desde Asia. En términos de cadenas de comercialización, definitivamente hay una serie de cadenas, digamos, agentes, que intervienen dentro de esta cadena. Entre las empresas comercializadoras, por supuesto, están los importadores, están las empresas diseñadoras y marcas que envían, en todo caso, sus patrones, sus diseños a las empresas productoras, para que puedan justamente elaborar las prendas. Están las tiendas por departamentos, las tiendas especializadas, la venta por internet. En el cuadro que voy a mostrar a continuación, un poco se da la complejidad y todo el tipo de agentes que intervienen dentro de esta cadena, justamente, de comercialización. Tanto en lo que es el comercio minorista en tienda, como a nivel de comercio electrónico. Ahí vemos, en todo caso, diferentes tipos de minoristas. Algunas tiendas, justamente, que van a ser a tienda de conveniencia, que no corresponden, digamos, a lo que es el sector textil. Y los supermercados, algunos de los cuales, inclusive, dentro de los mismos, se venden algunas a ropa. Los especialistas no comestibles, en los cuales justamente estarían incluidas las prendas de vestir, hay minoristas especializados, minoristas en bienes recreativos, tiendas deportivas, otro tipo de minoristas, y minoristas mixtos, que son las tiendas por departamento, las tiendas de descuento y las tiendas de todo a un dólar. Hay varias de estas tiendas, en realidad, donde uno va y puede encontrar muchas cosas a solo un dólar. Y después tenemos el comercio minorista sin tienda, o comercio electrónico, en donde está ya la venta directa a domicilio, las compras que se efectúan desde casa, y lo que llamamos el comercio electrónico. Y como se ve, en todo caso, lo que está creciendo fuertemente es el comercio electrónico y los minoristas especializados. Un poco lo que comentaba en relación a las tiendas por departamento, la última información que tenemos es que en marzo de este año cayeron en 33.4% comparadas con similar periodo de 2019. Las ventas de 205 tiendas por departamentos pertenecientes a 74 compañías ascendieron a 340.4 billones de yenes, que representan 3.1 billón de dólares, en marzo de este año, siguiendo una tendencia decreciente para este canal de comercialización minorista en los últimos años. La perspectiva es negativa en abril, tanto por la declaración del estado de emergencia en Japón, como por la reducción del turismo, principalmente de China. En febrero y marzo del 2020, las ventas libres de impuestos cayeron en 85.7%, reflejando una caída del 93.4% de los turistas por el cierre de fronteras en Japón. Muchas tiendas han cerrado debido a la menor afluencia de público, alrededor del 63% de los compradores dejaron de ir a las tiendas, y las ventas de ropa cayeron en 40% en marzo. Solamente un detalle aquí, en todo caso, primero, en términos de turismo, que es uno de los más importantes sectores que tiene Japón, alrededor del 50% del total de turistas proviene tanto de China como de Corea del Sur. La mayor parte son chinos, y ellos son los que mayormente van a estas tiendas por departamento y compran una cantidad de productos, sobre todo ropa, una serie de bienes de uso, y cuando han cerrado justamente las fronteras para el ingreso de este tipo de turistas es que se efectúa esta caída fuerte dentro de lo que son las ventas con cero de arancel o ventas libres. Y, por otro lado, en términos de lo que es la declaración del estado de emergencia, aquí en Japón no hay, digamos, la base legal para obligar a los ciudadanos a que no salgan, a que permanezcan en sus casas. Por tanto, hay las recomendaciones que efectúa tanto el gobierno central como el gobierno de la prefectura. En ese sentido, si bien es cierto, este estado de emergencia lo que quería era que la gente permaneciera en sus casas, dado los usos y costumbres de Japón, mucha gente todavía sigue yendo a trabajar. Y alrededor, lo que la última cifra que teníamos era que alrededor de un 80% del total de los trabajadores todavía estaba yendo a trabajar. Lo que sí se ha visto es una reducción en términos de las tiendas que están operando. Hay varias que han cerrado, hay algunas que se les ha, digamos, presionado para que puedan cerrar y otras a las cuales se les está subsidiando justamente para que cierran. Y entonces, sí, hay un menor comercio y hay una menor cantidad de gente en las calles, pero eso no implica que no haya gente en las calles o que esté tan cerrado como en nuestro país o en otros países similares. Y en términos de comercio electrónico, justamente debido a este virus, los consumidores japoneses han tenido que cambiar sus hábitos de compra en tiendas y pasar al comercio en línea. A diferencia de otros países desarrollados, a Japón le ha tomado más tiempo justamente entrar dentro de esta forma de comercialización. Y de acuerdo a algunas cifras, solamente el 7% de las transacciones se hacían en línea de acuerdo a estadísticas del gobierno. Sin embargo, en otras fuentes que hemos encontrado, digamos que en los últimos años sí ha habido un fuerte incremento de lo que es el comercio electrónico y hay una serie de plataformas. Las más importantes definitivamente son Rakuten y Amazon que han visto un fuerte incremento en sus ventas. Y digamos que no solamente ellas, sino también otras empresas como Fast Retaining, justamente que hablábamos, que es el propietario de Unicro, Mitsukoshi y otras tiendas de departamento han visto mayormente incrementarse sus ventas a través justamente del comercio electrónico. La empresa distribuida de ropa United Nargo que también mencionamos, incrementó su venta en línea en 25%, mientras que sus tiendas se redujeron en 39% en marzo. Las ventas sin efectivo están ganando mayor importancia en Japón, tanto para aprovechar los descuentos en línea como para evitar manipular dinero. Ese es un poco el tema con relación también al correo electrónico, este, digamos, al comercio electrónico. Las ventas en línea normalmente presentan una serie de descuentos, presentan una serie de posibilidades de conseguir ropa y otro tipo de productos a mejores precios, dan mayores alternativas y debido precisamente a esta situación actual, la gente está comprando mucho más y no solamente los jóvenes que tienen algunas plataformas muy sofisticadas y actuales en las cuales incluso se está viendo que tienen la posibilidad de comprar ropa usada e intercambiarla, este, y si no también la gente mayor, mayor de 50 en adelante, está incrementando cada vez más sus experiencias de compra a través de el comercio electrónico y les está dando cada vez un mejor resultado y mayores posibilidades también. En términos de características de los consumidores, existen diferencias en la preferencia en la compra de ropa de acuerdo a la edad generacional de los consumidores, principalmente de sexo femenino y el uso de la tecnología. Debido al mayor poder de compra de las mujeres, se estima un enfoque del mercado de prendas de vestir que está dirigido principalmente a las trabajadoras femeninas que se caracterizan por mantener su propia identidad y perseguir la autenticidad. Las mujeres de 50 años o más prefieren conseguir artículos versátiles que se puedan usar en distintas oportunidades y productos de buena calidad que puedan personalizar según su uso. En realidad, en cuanto a moda, hay una gran variedad. La gente utiliza diferentes formas, diferentes tipos de vestimenta. de acuerdo a lo que en realidad ellos quieren en ese momento expresar como su personalidad. Las generaciones más jóvenes están disminuyendo su inversión en ropa debido a la orientación de moda rápida a bajo precio y al consumo de experiencias. O sea, prefieren en todo caso, anteriormente estaban prefiriendo más viajar y, por ejemplo, gastar más en lo que es comidas, restaurantes, cafés, pasarlo bien con los amigos, más que en, digamos, comprar ropa. Uniclo ofrece productos simples y básicos como fundamento de su marca y aunque varias empresas de fast fashion han disminuido su venta en los últimos años como mencionábamos, pero muchos de ellos también están comprando, como les decía, se están vendiendo a través de comercio electrónico. Las compras en tiendas minoristas han disminuido mientras que las compras en línea continúan creciendo. Sitios web de mercado en línea como Soso Town permite comparar precios de otras compañías y aplicaciones de free market permiten comprar a través de subasta y son bastante utilizadas frecuentemente por los jóvenes. Los principales aspectos que contemplan los consumidores japoneses al comprar ropa básicamente el diseño y el precio. Les sigue importancia el material en el que están fabricadas las prendas, la practicidad o la función de la misma y la marca. En cuanto al diseño, las consumidoras japonesas prefieren usar vestidos con diseños pequeños con colores básicos como el gris, azul, oscuro o beige y en realidad no les gusta usar colores fuertes y en cuanto a formas y al entalle prefieren usar prendas sueltas no ceñidas al cuerpo. Precisamente dada la reducción de esta producción de ropa en Japón es que se ha estado promoviendo cada vez más el hecho en Japón como un producto de muy buena calidad como un producto en realidad que la gente debiera de comprar. Es un producto más caro pero efectivamente en términos de calidad es un producto bueno. Las prendas de vestir ya en términos de lo que corresponde a lo que en realidad Perú ha estado vendiendo dentro de este mercado principalmente son prendas de vestir de alpaca tanto suéteres como vestidos de alpaca ropa de mujer principalmente y algunos accesorios. Las prendas de vestir de alpaca que ya se exportan a este mercado presentan una buena oportunidad de comercial en el mercado japonés. En el 2019 de acuerdo a información proporcionada por Perú las exportaciones de prendas de alpaca ascendieron a 4.3 millones de dólares. Las prendas de alpaca ingresan en el mercado de precio de segmento medio alto en Japón compitiendo con otras fibras naturales lujosas como el cashmere y el moher ahora el cashmere si está mucho más desarrollado está mucho más es más conocido dentro del mercado y es justamente algo que tenemos en todo caso que tratar justamente de promover más la alpaca dentro de este tipo de fibras naturales lujosas. Las prendas deben ser confeccionadas de acuerdo a los requerimientos y tendencias del mercado japonés en términos de diseño formas y funcionalidad. Actualmente las prendas de alpaca precisamente no están asociadas a la moda en Japón comparadas con otras fibras como lo que mencionaba el cashmere y la lana merino. Y un tema básicamente ya para terminar en todo caso esta presentación es unos aspectos generales en términos de cómo hacer negocios con las empresas japonesas. Si bien toma un cierto tiempo una vez establecido esto hay una relación bastante fuerte y continua. Una vez establecida la posibilidad de negocio con la empresa japonesa se debe tener una respuesta rápida a sus requerimientos de información y el detalle del comprador. Se debe mantener el programa de entregas de acuerdo a lo programado se debe tener en consideración la calidad del producto que se está exportando o sea se debe continuar realmente con la calidad y no tratar de ofrecer otro tipo de producto y se debe mantener una constante comunicación con el comprador que es un poco lo que ellos aprecian definitivamente. Ahora en realidad como mencionaba no es fácil toma tiempo o sea son las empresas japonesas en realidad no son de las que inmediatamente digamos establecen algún tipo de relación o de requerimiento pero una vez establecido sí digamos mantienen ese tipo de relación en forma continua. Ahora en términos de ferias en realidad muchas de estas ferias presenciales han sido postergadas o han sido cerradas por un tiempo determinado pero pero de las que conocemos definitivamente Fashion World Tokyo que tiene dos ediciones anuales es buena para lo que es justamente aquellas empresas que están interesadas en vender productos digamos de marca blanca o sea para las marcas en Japón. ahora hay otras ferias que son más ya para ropa de marca y para de diseñadores como por ejemplo Rooms Experience que también tiene dos ediciones y Project Tokyo igual con dos ediciones anuales que en realidad son más pequeñas las formas de presentación que tienen las empresas son pequeños booths en realidad donde presentan algunas muestras de sus productos pero como les digo están más orientados a lo que ya es un poco el tema de presentación de marca y de diseño bueno eso sería básicamente la digamos la presentación general si tienen alguna pregunta podemos pasar justamente a este aspecto les agradezco mucho su atención y estamos justamente abiertos para tomar las preguntas correspondientes muchas gracias Fernando vamos a dar pase en este caso a las preguntas de parte de las empresas bueno iniciamos con la empresa Alpaca Alpaca Trading el señor Aldo Norero nos consulta si las empresas de Alpaca no están asociadas a la moda pero sí al diseño entiendo entonces que más predominan el tipo de prendas clásicas pero con pequeñas innovaciones bueno sí o sea justo como mencionado en realidad de las que he visto la mayor parte de ellas son bastante clásicas o sea en términos de colores en términos de diseño y sí se adecúan definitivamente a lo que un poco la gente prefiere en algunas de las que yo he visto de algunas de las marcas ya digamos están más dirigidas hacia señoras que tienen digamos o algunas jubiladas inclusive entonces digamos que no no hay mucha variación de diseño correspondiente ok la empresa HTF Export del señor Enrique Samanés nos consulta lo siguiente ¿dónde pueden tener ellos acceso a los food sellers o empresas de distribución de ropa de alta calidad baby alpaca? a los principales en todo caso este en las principales empresas de bueno sí hay tiendas hay tiendas hay importadores y distribuidores de ropa de buena calidad o sea definitivamente algunas de de estas son tiendas de departamento como Mitsukoshi por ejemplo que que vende justamente todo lo que son prendas de de marca y bueno sí podemos conseguir en todo caso alguna información ahora no no hay digamos nosotros no tenemos información en la oficina de algunas de estas tiendas grandes que hayan importado en todo caso prendas de alpaca pero sí podemos establecer algún tipo de dar algún tipo de información de algunas empresas que actualmente están comprando o que actualmente en todo caso como que podrían estar interesadas gracias bueno acá también tenemos otra pregunta del señor Franklin Flores de Misertour dice una pregunta en Japón ¿qué tanta acogida tienen las prendas elaboradas con mezclas de fibras? básicamente en ropa deportiva es un poco lo que hemos visto este tema o sea de tiendas digamos de fibras artificiales que pueden ser utilizadas que tienen algún tipo de digamos de utilización o de beneficio o de ventaja este en términos de lo que es digamos otro tipo de ropa la verdad no no hemos visto no tenemos información al respecto ok justamente Micaela Meri de Incalpaca nos pregunta ¿cuáles son las fechas de compra de invierno y cuándo deberían estar las colecciones listas si se han atrasado por esta coyuntura ¿no? sí efectivamente o sea ya en todo caso algunos de los los pedidos tendrían que haber sido efectuados para poder tener la digamos la las prendas ya en mercado justo para poder ser promovidas y exhibidas posteriormente y sí efectivamente algunos importadores que con los cuales hemos conversado nos han comentado que han tenido que limitar y cancelar en algunos casos este sus requerimientos debido justamente a la menor demanda que se presenta ¿no? entonces la situación es complicada definitivamente en todos los sectores pero digamos sí todavía hay algunas empresas que mantienen sus compras y efectivamente es en esta temporada o antes precisamente a partir de marzo digamos marzo abril donde se hacen todos los pedidos para tratar de tenerlos con todo todo el tiempo disponible para la temporada de invierno ok Alicia Rousseau de Anai Chai nos consulta sobre el tema de moda infantil ¿se vende mejor ropa de bebés o ropa de niños de 2 a 16 años? hasta donde yo he visto bueno uno lo que mencionaba era que justamente en términos de la digamos de la baja natalidad que existe hay muy pocos niños muy pocos bebés en todo caso que están naciendo hay niños efectivamente bastantes niños y yo diría que sí efectivamente es mucho más factible o preferible ropa de niños hasta 14 años que están dentro de la edad escolar digamos eso es un poco lo que se tiene y también en función de las estadísticas que hemos de las poblacionales que hemos presentado ok el diseñador José Miguel Valdivia por lo general en occidente las tendencias ya vienen marcadas por los varios servicios de tendencias por mi experiencia sé que China tiene un gran proveedor de tendencias ¿existe en Japón algún proveedor de tendencias que pudiéramos consultar para aprender el estilo? te soy sincero no conozco o sea honestamente no no lo podría buscarlo pero la verdad es que no no lo conozco o no tengo información al respecto pero voy a anotar en todo caso para ver si podemos conseguir ese tipo de información y le pediría más bien a José Miguel que nos diga que por ejemplo cuál es el que tiene como referencia en China ok gracias Mariela Ortega de Mikaitupa nos consulta ¿cuáles son las plataformas de venta online recomendadas donde se puedan ofrecer los productos? sí o sea por ejemplo Sosotown es una que es más especializada en lo que es ropa pero digamos que las principales como he mencionado son Rakuten que es la plataforma japonesa más grande y al igual que Amazon en donde digamos tienen diferentes tipos de de formas de presentación ahora el tema es que en algunos casos las comisiones que requieren y demás son bastante grandes estamos justamente a nivel de la oficina haciendo una investigación para determinar qué plataformas podrían ser las más interesantes pero para eso básicamente tendrían que ser empresas que tienen ya una marca y que tienen digamos algún tipo de prendas que puedan ser ya digamos vendidas dentro del mercado pero no solamente eso también lo que se tiene que presentar es o bien un vendedor o alguien dentro del mercado que sea el que se encargue de toda la parte logística tanto de la importación distribución del producto para poder en todo caso llevar el producto lo más pronto posible al consumidor que lo ha comprado entonces estamos justamente haciendo un estudio dentro de la oficina para determinar cuáles son las plataformas más adecuadas en particular para lo que es confecciones textiles y estaríamos en todo caso dentro de poco tratando de dar ese tipo de información ok gracias María Bercos Pardo de la empresa Colca Fabrics nos consulta si pudiéramos enviar datos de empresas importadoras de fibras naturales finas sí bueno un poco lo que mencionaba también el otro señor con relación a empresas de alta gama si quieren sí o sea hay algunas empresas y hay agentes también que venden este tipo de cosas y podemos en todo caso tratar de conseguir esa información y proporcionarla ahí tienen en todo caso mi correo o cualquier cosa nos podemos comunicar directamente ok gracias Jocelyn Lorena de la empresa confecciones y tejidos Maclayos nos pone acá un comentario entonces la demanda de las prendas de alpaca no es tan alta no no definitivamente lo que comentaba anteriormente es que no hay un reconocimiento digamos de lo que es alpaca dentro del mercado o sea como les decía Cashmer sí tiene un mayor conocimiento o reconocimiento dentro del mercado es más bien a nivel de nicho lo que justamente se está tratando es un poco de impulsar esto tratar justamente de que pueda haber un mayor interés de parte de los importadores para tratar de ver que las prendas de alpaca también puedan tener un nivel interesante dentro del mercado pero a la fecha no lo tienen ok gracias la empresa Kunu alpaca nos consulta según la presentación se refiere que ciudadanos chinos que van a Japón a comprar prendas por la idea de calidad entonces si se quiere llegar a China sería mejor tratar de ingresar a través de Japón o ingresar a Japón a través de China no en realidad lo que mencionaba ahí es que los turistas chinos van definitivamente a estas tiendas de departamentos y compran productos de marca o sea marcas francesas marcas italianas marcas reconocidas y digamos esa ha sido una fuente de ingreso bastante fuerte para esta economía que actualmente no la tiene por la prohibición que actualmente hay precisamente para el ingreso de este tipo de turistas y en general de muchos de los turistas alrededor de 100 países tienen prohibido el ingreso a este país ahora si es a través de China para poder entrar tendría que ser a través de Japón definitivamente para poder a estos chinos que vienen a comprar a estos turistas chinos que vienen a comprar nos comenta Zulea Pasa de Inversiones Tapia dice ¿cómo se puede establecer alianzas comerciales con empresas de Japón? ¿cuál es la labor que realiza el Estado para apoyar a las empresas que quieren exportar prendas? bueno precisamente una de las labores ha sido bueno y hasta hace poco digamos la presentación o la participación en algunas ferias hay algunas empresas que ya lo han hecho y que han participado en ellas ahora con este tema actual lo que se está planteando justamente es ver la forma como se desarrolla el comercio electrónico y justamente lo que estábamos planteando es se está haciendo este tipo de estudios para poder desarrollar un poco más este tipo de comercio porque lo que es bueno por ahora en todo caso la participación en este tipo de ferias presenciales va a ser bastante complicada entonces digamos eso y también de información que se da digamos a través de la situación actual de mercado y también a través de la situación de la industria ah ok perfecto la señora Carmen Balvin de la empresa Top Trading nos dice habría la forma de asociarnos y presentarnos a una empresa japonesa que vende online importante y pueda revisar las propuestas de cada empresa exportadora peruana como mencionaba estamos haciendo la evaluación correspondiente para determinar qué empresas son las más adecuadas que pudieran ser digamos las que pudieran servir como vendedoras o como las empresas para administrar y poder trabajar lo que es el comercio electrónico hay algunas empresas con las que ya se está digamos que ya tienen experiencia con Perú que es un poco las que sería más fácil digamos poder empezar a trabajar con ellas porque conocen el producto porque ya tienen en todo caso información de las empresas pero se está evaluando justamente cuáles son las más adecuadas que tienen ya un mayor digamos conocimiento o trabajo dentro de lo que es el comercio electrónico ok Fernando Santamaría nos comenta si alpaca tiene poco aprecio ¿cómo sería con algodón pima y tanguis? bueno no es que yo no había dicho que tenga bajo aprecio la alpaca ni mucho menos por si acaso o sea yo lo que he dicho es que no tiene reconocimiento dentro del mercado todavía o sea a pesar de que ya se importa desde hace un buen tiempo básicamente va hacia lo que es un mercado nicho pero digamos que va lo que se está tratando justamente es de que la alpaca tenga un reconocimiento dentro de lo que son las fibras naturales glucosas que es el lugar que le corresponde y no hacia lo que es un producto de menor calidad en lo que corresponde a algodón la verdad el tema como mencionábamos es que prefieren ellos trabajar con países de la región asiática para la producción dado tanto que son más baratos como también por la parte de la logística que tienen con ellos en cuanto a producto Pima en general no hemos visto por supuesto que hay también nichos de mercado con relación a productos de alta calidad con fibra como la Pima que es el algodón Pima que es digamos una fibra bastante también lujosa muy fina pero el tema es un poco ver cuán competitivos podemos ser en términos de precios también para este tipo de producto así es bueno María Bercos nuevamente nos pone un comentario de hecho que promover la alpaca con la ayuda de Promperu y sus oficinas comerciales si es todo un desafío lo que pasa es que sí tendríamos que invertir un poco más para tratar justamente de promover la alpaca y promoverla adecuadamente como digo en términos de este tipo de prendas elaboradas con una fibra fina entonces eso es un poco lo que tenemos que hacer o sea tratar de revalorar y tratar de llegar a posicionarnos adecuadamente dentro del mercado y se requiere una cierta estrategia al respecto Joel Calderón nos indica cuál sería la influencia de la pandemia en los productos qué tipo de productos tendrán mayor demanda bueno definitivamente lo que hablábamos era de que el comercio el comercio electrónico va a ser y está haciendo digamos la forma como la gente está comprando más el tema es que como todo hay ciertos segmentos de mercado que la gente lo que le interesa es un poco productos que son más sostenibles productos que son que tienen algún tipo de componente social hay gente que está todavía muy interesada en la parte de reciclar y evitar justamente que haya mayor desperdicio hay varios segmentos dentro del mercado como te digo que la gente está buscando justamente para darle un mejor sentido digamos a sus compras entonces digamos que sí hay yo creo que lo interesante ahí habría que trabajar también para las marcas y las empresas una estrategia en términos de darle una historia un contenido social algún tipo de justamente valor adicional al producto para que la gente un poco que lo compre tenga ese tipo de información y ese tipo de posibilidad de comprar un producto que está haciendo algún bien tanto al planeta si tú quieres o a la gente con la que la elabora en un poco lo que estamos trabajando por ejemplo con el tema de alpaca es que decimos que para la alpaca en realidad lo que se hace es fibra que viene de este animal que se trasquila en realidad el animal continúa normal no se le mata ni hay ningún tipo de malas formas de trabajo con esta fibra también hablamos un poco del tema de lo que es el trabajo en las zonas altoandinas la presencia de mayor mujeres tratamos justamente de que en toda la promoción que se haga darle ese tipo de contenido social y también de beneficios digamos al medio ambiente y a la gente entonces yo creo que eso es importante que las que las empresas también consideren al promover sus productos Daniela Huilca de la oficina regional en Arequipa nos consulta ¿tendrán una referencia de precios finales de productos en el cemento medio alto? ¿los importadores valoran el trabajo de comercio justo o moda sostenible? justamente lo que estaba planteando o sea que eso es lo que estamos viendo o sea que efectivamente hay un segmento de mercado que sí el segmento de mercado joven que es el que menos disponibilidad económica tiene prefiere en todo caso comprar definitivamente ropa más barata fast fashion que está de acuerdo a sus posibilidades económicas también la gente un poco mayor valora así mucho más ese tipo de cosas y también bueno dentro del segmento joven hay algunos que también pueden estar interesados en todo ese tipo de precio justo y demás pero como te digo depende de la disponibilidad de ingreso que puedan tener julie torres de suma cara nos dice considerando que las fibras de cashmere y merino son reconocidas en el mercado japonés considera que un artículo un artículo que tenga merino y alpaca sea interesante sí yo creo que sí podría ser igual han habido otro tipo de digamos hay otro tipo de fibras que también se utilizan por ejemplo alpaca con seda o alpaca con otro tipo de fibras también finas sí yo creo que podría podría ser lo que pasa es que de todas maneras yo creo que alpaca hay que trabajarlo un poco más y tratar de ver cómo se le da un mayor reconocimiento dentro del mercado así es Angélica Leiva de Perú Textil nos consulta ¿se han identificado marcas de knitwear o cashmere importantes para poder hacer una revisión y estudio de cómo se presenta o estrategias que usan el mercado japonés? la verdad no 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 bueno primero yo ya se poco que estoy dentro de la oficina comercial o sea en realidad digamos y es un segmento de un mercado que es una industria en todo caso que estamos trabajando bastante recientemente y creo que en todo caso todo este tipo de opiniones y comentarios y requerimientos nos va a ayudar mucho más también a tratar de ver cómo orientamos mejor los estudios y la información que requieren las empresas muy bien Fernando la última pregunta de Johan Piu que dice si este año será casi todo virtualmente habrá forma de conocer compradores directamente en Japón ya que en las ruedas de negocio casi siempre hay uno o dos compradores japoneses y si no mostramos nuestros productos ellos tampoco sabrán qué ofrecemos en el rubro de alpaca digamos hasta este momento algunas de las ferias que nosotros conocemos han sido postergadas para noviembre para octubre y se espera que se pueda normalizar digamos la situación actual pero de todas maneras para lo que era Perú moda ya teníamos como cinco empresas que se habían registrado y en todo caso había más que estábamos contactando para poder tratar de hacerlos participar se está trabajando justamente con Perú para que este Perú moda virtual puedan participar estas empresas y en todo caso tenemos más tiempo también para poder digamos tratar de registrar más empresas y que haya más posibilidades de que puedan contactar las empresas peruanas ok yo creo que bien Fernando muchas gracias por la presentación compartida el día de hoy que permitirá que muchas de las empresas peruanas puedan analizar e implementar todos estos requerimientos que requiere el mercado japonés y nosotros bueno a seguir trabajando en temas de interés del exportador y plataformas comerciales como tú bien dices virtuales actualmente con la coyuntura que ayuden a desarrollar estos nuevos negocios muchas gracias a todos por conectarse y buenas noches cuídense mucho y hasta una nueva oportunidad muchas gracias gracias también a todos muy amable gracias Yesenia estamos en contacto adiós Gracias 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 Gracias